Las campanas de ayer están salando Hoy se casan la gente a mí De cidita de rango para él Y de negro para mí Pues con este casamiento Ha saltado el palazón He ayudado para siempre Alguien por tu amor Pues con este casamiento Ha saltado el palazón He ayudado para siempre Alguien por tu amor Señor, porque lo que más te quiere Nos va abriendo nariz En tu pleno corazón Oh, mujeres que seas feliz Oh, mija los deseos Y vente a ver tu hermosa En tu pleno corazón En tu pleno corazón Fue cantándome con él Al guardado al palazón En tu pleno corazón En tu pleno corazón En tu pleno corazón Alguien por tu amor Fue cantándome con él Fue cantándome con él Al guardado al palazón En tu pleno corazón Para siempre A ver que un día En tu pleno corazón En tu pleno corazón En tu pleno corazón